La Procuraduría de Justicia de Michoacán ejercitó acción penal contra cuatro presuntos delincuentes relacionados con enfrentamientos armados ocurridos en el municipio de Parácuaro el pasado fin de semana y que dejó como saldo una persona muerta y tres lesionados, informó José Martín Godoy Castro, procurador de justicia en la entidad. Confirmó que se consignó ante un juez a Juan Carlos E., Luis Martín G., Omar R. y Alexis P. por su presunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa y se dará vista a la Procuraduría General de la República, toda vez que durante las diligencias ministeriales les fueron asegurados un total de 111 cartuchos útiles calibres 7.62 y dos cargadores. Confirmó que los hechos violentos se derivaron de la pugna por el territorio que sostienen grupos antagónicos y a los intentos de reagrupamiento de células criminales en demarcaciones de la Tierra Caliente, ya que los cuatro inculpados, igual que uno de los fallecidos, son originarios de Uruapan y llegaron a Parácuaro para atacar a sus contrincantes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.